Para mí el arte es un modo de sentir a flor de piel muchas sensaciones y me permite expresarlas. Trabajar y relacionar el arte para un proyecto agroindustrial fue súper motivador, algo distinto. Un hermoso desafío y fue trasladarme al campo y a la maquinaria y imaginarme los colores de las cosechas en las distintas estaciones del año. Lo primero que pensé son los viajes en ruta y el trabajo que uno ve en todos los campos cordobeses a lo largo de todos los viajes, de los kilómetros que uno recorre. La maquinaria trabajando la tierra y luego, bueno, el fruto. Cuando veo que el arte se transforma en algo que se puede usar o ver cotidianamente y llega a todo el mundo es como misión cumplida. El arte es para todos. Cuando vi el producto terminado fue una emoción, amor a primera vista. No podía creer que la obra terminó en este bello objeto. Me encantó.